Oye, a ver si cuando esté lloviendo vamos y le pegamos a unos pinches venados Allá que agarró con el fito, le agarró una cabañita entre los cerros Está nevando wey, nos estaban informando aquí que está nevando Hansel Noticias dice que está nevando Ese Hansel, puras mentiras hablo y fue su chingada Te amo bebé ¿Cómo que te amo? ¿Cómo que te ha dado el rollo? ¿Qué te ha dado el nombre de este patrón? Hansel Yo no iba mucho la última que sacaste ahí ¿No lleva mucho como? ¿Cuál wey? La 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 ¿El color que se está muy lejos? La... si no Sí, pues no La... 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 Ok, vamos a improvisar una rola ¿Cómo se ve ahí? Ahí se ve bien ¿Se ve bien? ¿Está un poquito más seco este... Me voy a sentar wey Juanito 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 Quieres poquito el... este poquito para allá para que lado wey Poquito para allá, Simón ¿Este? Sí Sí, sí Es decir, adquierelo poquito para allá para que salga la Hansel Puedes volver a poner los plays, no pasa nada Ahí está Aquí una tarde Simón Ahí está, ahí está, ahí está Se cayó wey ¿Qué onda? ¿Quieres romántica? ¿Corrido, ranchero, bolero? ¿Qué quieres wey? Antes que nada, cuando empieces Es 30 años, wey Acabo de meter a mi compa Camaleón Que es el que trae desde toda la época Pesada, de los 90 Chalinillos Lionel Ranchero Lupito Rivera y todo el pedo Receta Music De la compañía de Los Ángeles Y es camarada mío Y es fan de ustedes también aquí el viejo, ¿no? ¿Qué dice el viejón? ¿Cómo anda, compadre gente? ¿Qué dice viejo? Saludate, saludate, play Aquí andamos y aquí andamos y andamos borrachos Es todo, viejo Aquí ando disfrutando de la transmisión más chica Aquí ando echando mis últimos pendientes Pero aquí ando bien pendiente de ti, tóxica, de los traviesos también Ando, compadre, chico, chico Muchas gracias y pues aquí andamos, aquí andamos tirante Y que se va a aventar mi compajanza por acá Para deleitar al público conocedor ¿Qué quieres? ¿Romántica, rachera, cumbia? ¿Cuál? Pero quiero que te ventes un corrido de hombres, verga Te voy a hacer uno de hombres pero viejitos Para no tirar mucho acá A ver Es la caca de sonorano de si bemol ¿De dónde, amigo, vengo? ¿De dónde, amigo, vengo? ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del rival Y una casita chiquita Para una mujer bonita que me quiere acompañar En el frate hay una patra Donde cantan las cigarras Y se hace con grito el sol Un puertal tiene en el frente Un caquilla y en la fuente Y en la fuente un caracol Y piedra las piernas cubiertas Un camina y en la huerta Que en la barra ya cubrió En el corta en una hamaca En el corta en una hamaca Y alentro mi perro y yo Bajo un ramo que la cubre Mi viviente Guadalupe Que está en la sala de atrás Y alentro mi perro, despermo Y alentro mi perro Mi ladro mi perro Y alentro mi perro Que se hace sucede Y alentro mi paranen No quiero una guarda Vamos a echarle otro corredito Eso de lo de acá Toca bien Canta la flor de gloria Alegre está el mitote Y va tembiendo la trampa Va empezada al mandolote Y el que bajaba la nave Por distintos horizontes No levantaba el vidente Al rayo de cigarros Luego se volaba A la modera y un sol pita Apreciado por lo grande Y galante las artistas Oiga, compadre Melina No apague su celular El domingo Acaunar El dios es cierto y altar Allá no es pero no vale Lo vamos a celebrar Acaunar 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 La verga Ay cuerole chingada ¿Tú crees que será bueno? Ay cuerole Vamos a echarle uno Y no se está loco Y no echamos No echamos Arturo Bueno, tenés otra vez, ¿no? Eh, pájalo. Esto es la gloria en los principios, ¿no? Hombre muy duro, tuvieron que usar boludo. Diosos inicios cuando apenas era un joven a ti, Manolo. En el salto oro, del tan lejos a los tejidos. Porra, güey. Y a mí de jefes no conocen lo que saben de corridos. Padre y aguato, tierra de muchos relatos. Tiene chamacocha de ador con sus huarachis y sus trampos. Los colombianos sostenen el polvito blanco. No está tan fácil la cruzada, San Julito es el santo. En el salto oro, en 2008, Washington lo declaraba. Era el costado de meter más de 200 dólares. Hay un millón de dólares, se le metió a la bolsa y me echaba. En el salto oro, en el salto oro. ¡Aoy, no! y no se preocupen por lo que yo hago los hechos valen más que mis palabras y por eso es que yo tengo este resultado tranquilo y a veces acelerado y todo es el estilo que me cargo, siempre seré un poco extravado allá por esos rumbos de modales, viví en el suspiro del pegado y con la cerca olvidar donde empezó mi historia, el principio de la locura, esa es mi trayectoria y mírame la de la gran señora, la que nos cuida siempre en todas horas de sus hijos orgullosas en la composición de Copa, Ariel Fabela ¿Sí güey? Te lo prometo ¿De Fabela? ¿Eh? ¿Fabela? ¿Sí güey? Neta, te lo juro Cuando recién Cuando recién Esa canción la grabamos hace como 10 años junto con él grabamos el minuto y luego grabamos ese y luego grabamos el otro oye, tú dices por acá la de un minuto un minuto, díceme que un pedacillo porque no lo acordamos ahorita vamos a saber quién es quién a ver ahorita vamos a hacer un caradero lántima que no puedo fumar aquí y no, porque si no le traigo un minuto ¡Galaos! Me muestra ella, mi amor, me muestra ella El cauce a la vista, dice ¡Échalo, Diego! ¡Habla, te entienda, te entienda! ¡A ver, Juan! ¡Mirábalo, güey, porque tenemos años que no nos quedamos con todos! ¡Mirábalo, güey, porque tenemos años que no nos quedamos con todos! Hay problemas ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Necesito que venga en caliente ¡Que no se mueva! ¡Que se mueva! ¡Ay! ¡Ay! Los soldados me tienen rodeado ¡Ay, por todos lados no sé qué propone! ¡No se agüite, compadre, le caigo! ¡Me voy para el rancho con todos mis hombres! ¡Bien alerta, mis muchachos! ¡Sus miradas quieran en blanco! ¡Haga tiempo, voy volgando! ¡Un minuto para rescatarlo! ¡Es seguro un verano, un ascenso y bastante dinero! ¡Y de los va a buscar! ¡Yo seguro que si usted me lleva a una recompensa que pueda salvarlo! ¡Baje tu rique si quiere morirse! ¡Aquí nos morimos todos! ¡Sus bien�os! ¿Por qué me abrazas? Usted se ha vuelto un estarbo! ¡ Но me Alejanto hayidormes! ¡Si estoy en su vida! ¡Quiz sabemos a mis terrenos! ¡M securing us! ¡ XYzubos seguro! ¡Ay, tengo con qué creerlo! ¡Violitos! ¡Guér legitimos, compañero! Oiga, amigo, quedo sin él Tengo apoyo, aquí estoy pa' servirle Hoy veremos quién sabe irle Le da la voz, compadre, usted dice El señor quiere subirle puesta El juego va a retirar Nada más por querer ser un héroe Le daremos muerte y el gente lo sabe Un minuto iba contando Para que se retire del rango ¿Qué le pasa? Está temblando Tampoco vamos a maldurarlo Un padre lo admiro por dejarlo vivo Ese muchacho está verde Aquí estoy al tiro con todo mi equipo Aquí anda su compañero Te voy pa' y salado Vaya con cuidado Nos vemos en Culiacán Te voy pa' la tuna porque ese es mi cuna Lo haré y siempre lucirá Lo haré y siempre lucirá Lo grabamos juntos Con mi copa Diego Cielo Puta verga Oye Yo no lo había escuchado Ya llegó por acá Ya llegó por acá el de raíz Le me dio cagada Oigan, déjenme hacer un comentario Espéreme un poquito, espéreme Dice Melisa Estrella 1 Ni chente sube el rating Si no te gusta hija Tu pinche madre Pica la chingada tu madre Por otro lado Porque la gente tiene aquí una verga Nosotros no estamos jugando competencia Con nadie Tenemos nuestros amigos Muy a gusto Y vienes a cagar el palo Pica la chingada tu perra madre Que yo te gusta la verga Es que no estamos jugando competencia Estamos a gusto Y bien Como si nosotros Estuviéramos compitiendo Con alguien más ¿Cuál? Lo que es nomás pues ¿Para qué chingado Vienes a cagar el palo? Estamos muy a gusto Ahí tú pues Sin filtro Ahí tú Y no le gusta Pica la chingada su madre A la verga A verga Ya saben lo que tienen que hacer A la verga Aquí quieren una competencia Oigan, qué feo Oigan, qué feo A la verga Oigan, que seguro Hacen en vivo Y le meten dos Dos gentes Y se sienten cagadas Mira, tiene un mensaje A la muchacha Dice que El avi Le pel No, no A ver está el culo Ah, no Eso sí Porque tengo 10 que no me baño Sí, güey Porque ese corrido Tiene como 10 años Y la neta Yo es más chingo Más chingada Oye El señor La Cangulera ¿Están viendo por acá Que si sabe chante? ¿Dónde? Eso pidieron El señor La Cangulera Mira Tú comes a la gente ¿Vas a comer de ti pendeja Si tú vas a comprar Un disco mío Ni descargas mi música Hombre ¿Soy yo o estamos secas? Está seca Está seca Sí Está seca, madre yo Está seca, madre Ahorita conversamos por ahí, compa Ahorita conversamos por ahí Con los días super Que están pidiendo Este Ahorita Es la compa de Rey Cadártida Betis, verga Haciendo mucho coraje Aquí igual de Rey Ya me puse una de tres Para comer Oye Hablándole Mi compa de Rey Este ¿Dónde era La de La de La de La de La de La vamos a procesar Una de No me la sé Pero No me acuerdo Mejor dicho Porque si la última Que grabé hace diez años La última que escuché De mi compa También fueron por ahí Más para atrás O por ahí Pero lo improvisamos ¿No? Porque Deo corrido Para pistear Para acordarnos De mi compa de Rey De los alteños De Areyes Dice así Porque antes De Travieso Nosotros Sabíamos todas Todas esas canciones No sé si No voy a acordar Pero la vamos a improvisar Desmayalo Desmayalo El El Chale kilómetro 1160 carretera nacional arregló hogar San Treviño un plástico fue su final un depósito su confianza en su carro por ligero en su alma lleva de la ansia el nuevo gracias solo dios hizo los mares también montañas y ríos carreteras y ciudades presente en la carretera rubio con Dios se ha ido luego le bloquearon todo todo paio en dos segundos salieron la carretera la troca quedó ese anudo y el con el fuente escarrío mi tiempo me tardó en un ranchito en la sierra láser le a lo y de hay láser y de que Y a las ciudades Re chula, estaba suciata Estaba recién cansado Hasta que tuviste uno bueno, pero Vine a mi casa de adorno Pero bien enamorado Buenas noches, viejón Me voy a salir para el garage porque mi vieja me regaña Hijo de tu perra, madre Si me oye o no me oye Buenas noches, compasiente Me salí para el garage porque mi vieja me regaña ¿Y qué tiene? Pues sí Hijo ¿Qué tal, cómo están los demás de estos que están aquí? Qué bonito se escucha Estaba ahí ocupado Porque me dijo este bato que no iba a tener los invitados Y estaba valiendo verga yo allá No, mi compas Yo tengo una aborreciera buena aquí en la otra de rato Lástima, pero ¿y cómo le hacen? Perqueando Pero para mí nos mandó una bolsa de la buena allá Colombiana con escarcha Saludos a todos los muchachos ahí, saludos Saludos, compas, igualmente, muchas gracias Un abrazo Aquí estamos al chingazo apoyándolos Aquí le mandé unas insignias al labio ahorita Para que vean que Lo que le estaba platicando yo anteriormente La otra vez que hicimos la colaboración La vez que hicimos, ¿se acuerda? Que nosotros Anteriormente Antes, para empezar en la música Tuvimos que tener muchos Mucho por donde entrarle En la cuestión de que Admiramos a fulano, mangano, sultano Y entre ellos estaba usted El compadre con Diamantes Yo creo que toda la música Miguel y Miguel De todos lados Tigre del Norte Y de todos, de todos los géneros Bueno, no tanto de todos los géneros O también Porque ya no es que nos soltamos Fíjense, compasiente Que también uno cuando empieza Pues agarra de aquí y de allá Pero lo chido es que usted Y con los muchachos hicieron un estilo Pues eso es lo verga Fíjense que batallamos un chingo Y va a pasearlo Porque yo Hace cuenta que si me pedían una De Alteño La cantaba de Alteño Y yo si me pedían una Como Larry La cantaba como Larry Y me pedían otra como el Tigrío Y que los bazucas Así que a ver, yo Lo cantaba tal Y como lo escuchaba Pues entonces batallaba mucho Hasta cuando empecé A hacer mis propios temas Ya empezamos a Empezamos a grabar Nuestros propios temas Y empezamos a hacer un estilo Pero batallamos mucho, mucho De hecho Las primeras canciones Que grabamos así De todas formas De nosotros Se oía Este, como usted O como el Tigrío O como así Así era el rollo Pues entonces Yo me sé de todo el mundo Del libro pequeño Norte De Sinaloa Hola Sí, sí, sí Pero ahorita ya tiene Su estilo bien marcado Pues entonces Ahorita que estaba escuchando Dije yo Verga Está tocando la rola De nosotros Los arreglos están Hay parecidones Pero la voz es la que Lidia de ahí Pues que hace todo el pedo Pero muchas A mí me gusta mucho Su música Compa Yo ya le había dicho Muchas gracias Con mucho gusto Ya hay que sacar El pinche tema Que hicimos junto A la verga Hay que sacarlo ya Que hay que hacerle Vinito Simón Es que hay que Con pinche A mi cabrón Hay cuenta que Donde Que anda Con la verga Nosotros con todo Con todo el gusto Del mundo La verga La hacemos Con todo el mundo La verga Pero entienden que No estamos dando El ancho La verga ¿Por qué? Porque No estamos dando El ancho La cuestión De que para que salgan Necesitamos darle Salida a todos los temas Que ha grabado Compa el suyo Que también está el suyo Con los compas Del hijo de Barrón Con el Coyote Son muchos Que hay que sacarlos Y que la gente Los conozca Y que hay que cantarlos Y hay que tomar Con ellos A la verga Eso es lo bueno Compa Que se le arriman Y que todo el mundo Acepta hacer colaboraciones Con usted Porque quiere decir Que están haciendo Las cosas bien Pues Pues muchas gracias Ahí le buscamos A la letrita Y la gente Identifica un poquito El proyecto Y entonces Yo creo que hace complementos Y por aparte Porque nosotros Nos da un chingo de gusto Porque para entrar En la música Ustedes fueron Las inspiraciones De uno Ya nos está diciendo Viejos No hombre Échale miel Dos años nomás Dos años Lo que pasa es que Nosotros entramos Al rollo de la música No pues aquí estamos Compachente Saludos a todos Aquí va a estar A la verga Escuchándolo A ver Daray Espérate 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 El leandro Quita celoso Voliendo verga Te la estoy apuntando Pero te está diciendo Daray ¿Por qué? Ah porque No quiere hacer Colaboración con Chente ¿O qué? No sé ¿Qué pedo trae el Chente Ahí con el Con el Leandro La neta Porque se No El Leandro Ya está encantado Con dos tiros Están ahí ya Ahí está Tiene Hubiera más huertos Que los temerarios Perdón No Sí De hecho sí De hecho sí Con la verga La neta Gracias a Dios Que somos muy buenos Para ser amistados Y de este Y le caemos a bien Todo el mundo Y nosotros también Nos identificamos Con toda la raza Y caliente Amaramos cariado No creen que aquí Andamos con chingadera Oye Oye Daray ¿Cuál es el tema Que más te gusta Los traviesos activos La neta La iguana Yo miré Una cosa Verde Abusado Porque no va a Recuerda Hay uno Que le compuso Oiga Que el de la navidad A mí me gusta un chingo No sé si ya la cantó ¿Cuál era ¿Cuál era compa? Porque la neta De navidad No, no, no El que sacó Ahora que De su jefe Que hablaba algo así Este verga Vas a ver ya Este verga Vas a ver Porque él me dijo Deandro Buenas noches Compachente Buenas noches No yo soy Daray No, no, no No, no No, no Yo estoy saludando A la mera pinche Punta del freno Al compachente Tú vueles verga Ah bueno ¿Cómo andamos hablando Pendejo? Es que lo rayan También a este verga Estamos en vivo El aire cuesta verga Ahora sí Están diciendo Que el tema De la navidad Que dices tú Que Que del chente Es que me Dijiste cómo se llama No te acuerdas Porque no se acuerda Chente que los hace Yo tengo seis años Más o menos Que vengo haciendo Un tema o dos Cada navidad Este que salió Ahora pues Este es entonces Porque la otra navidad No, no, no No lo escuché yo El del video Oye hombre Es un diciembre diferente O la de las cartitas De los niños Un diciembre Un diciembre diferente Ah Qué bien que sabes Pendejo Pero no te decía nada Pendejo Es que me estaba poniendo Los audífonos Es la de un diciembre Diferente Compachente Muy va No se la sabe No como ochocientos Y no como ochocientos Y no los tres Me he cantado Las que te he pedido Dice que se sabe Puro Los alameños El chente Tocaste un tema muy fuerte Dios se dio cuenta Dios se dio cuenta Hostal Nunca ha premiado Aquellos que se cortan No como ochocientos que se cortan No como ochocientos que se cortan Tocaste un tema muy fuerte Y no como ochocientos que se cortan Tocaste un tema muy fuerte La otra Chente Chente Estos estúpidos se equivocaron Chente, esto es un pesito de la de Santa ¿Cuál era, güey? La de Santa Ah, no, no No, no Hoy es Santa Claus Y está una cartita para Santa Está una cartita más Estas caritas tiernas Está un chingo a la verga Ah Compaciente, ¿le puedo pedir una canción? Compaciente, ¿le puedo pedir una canción? Echle, ¿cómo? La neta, hay una canción que a mí me encuno mucho Que la compuso usted A lo mejor ya la cantó Pero para echarme un traguito Me dejé la banda Ay, puto Oiga, eso es lo de los play del rancho No, 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 no No, la de usted A mí me dijo que esa canción hiciera igualita que la mía No, no, la de usted La original La que le grabó a Toño Lizárraga 755 veces 755 veces la ha cantado Y si la vuelve a cantar Te mereces un trofeo, Leandro Porque eres una verga Oye, oye, oye Desde ahí la vamos a cantar Pero ¿Han escuchado la canción que les dije? Sí, güey Se oyeron gritar Sí, güey Él es la de los ¿Se parece a esa canción? Yo digo que no Sí, sí Sí se parece, verga A los play del rancho Sí se parece Yo digo que no Ya te puso Ya te puso Ya te puso Te dije que no te metiera chiva a la verga No, periquea Porque te vale verga, pues Voy a meter al tigre aquí Para debatir ese tema Mételo a ese verga Tengo ganas de hablar con él Ahora pues Joder un montón Porque Me pegó la gana Que el poder me pago Con el nacer Y dejar la tabana Me pegó la gana Y nada más Por eso Para que se le ato De una vez te digo No mire sin ver Te vale más Que salga Otra vez Tocenme la misma Para que vean la iglesia Que me trae un trado Sí, viene el mío Que los vecinos ya se despertaron Mañana a domingo Ya estoy decidido Ya te puso Qué te puso Me pegó la gana Que tomaron todo eso Ahí fue feliz Eso tenía un trato Quédate Qué te puso Que salga Con el nacer Con el nacer Y se abre algo bien Mejora yo encima Y si ves que se activa Pues aquí va tierno Me pegó la gana Me solta la regla de verón me encanta se tiró pero se le va a los ojos cada vez que pase por el marco canto y nada más por eso vine a darle la se sale el perro se da a desear el perro me pegó la gana uno de los temas fíjate que la raza el público por supuesto nuestros colegas le hicieron éxito muchas gracias por ahí por ahí los alegres pero a mi compa Chapo lo menos mero que fue uno de los primeros que la sacó fíjate porque esa canción cuando hicimos el álbum hicimos el álbum este plan B creo que era plan B esa canción de me pegó la gana y una que se llama recordando a mi padre una que se dice mi pa este la grabé aparte pues le dije quiero agregar estos temas así empecé así en vivo no pues Simón porque estaba armado el disco completo y Simón y cuando yo le dije este me pegó la gana es un putazo es un putazo no pues Simón y lo play ahí quedó y la verga nadie creía en la rola y la neta de este o sea yo siempre la visualicé así que estaba muy chingona de repente me dijo el compa Chapo compa que te entra para mi compa le voy a mandar esta me pegó la gana la verga y la sacamos casi en un nuevo tiempo este yo también la solté la base se la solté la gente se la fue aprendiendo este íbamos a ciertas áreas y me daba cuenta yo con quien se la aprendía a la raza por la manera de cantarla después la con la compa la compa Toño la con los alegres y la sacamos mucho mucho compas entonces bien agradecido por ahí con toda la raza que porque está al pendiente va y que le gustan las canciones y que piste con ellas hay una bien perra que se llama otra vez en el rancho hombre que bonito es ver a mi gente otra vez voy cruzando el puente rolón más eso ha transcurrido varios años yo quiero tomarme unos tragos voy a empezar con la primera ya llegó su compa gente y con el falso y su me apa de nuevo y la he vuelto a pisar y está de más que se nos diga no recuerdo no se va pura lumbre otra vez escuché los gallos que cantaron respiro el aire del campo y me acudí cuando era niño otra vez pude disfrutar de una caruana y pisar con la plebada por las calles y ese tiempo que no estaba donde te animé mi infancia rodeado de mis amigos ¿Algo sí, compa? ¿Eres, compa, gente? Le voy a decir una cosa y se lo voy a decir aquí no porque esté aquí ni hayan dado la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero yo no tengo no tengo el gusto ni la bendición de conocer al compasiente en persona pero yo tampoco pero la neta por teléfono yo tuve el primer contacto por culpa de este pendejo que está arriba que se llama Abimael entonces Abimael por favor, ya a medianoche y un día yo estaba allá en Ciudad Obregón yo estaba ahogado, viejo estaba ahogado, viejo qué raro y le mandé ya sea y le mandé un mensaje al compasiente le digo, compasiente hay una rola que usted cantó pero no, cantó un pedacito ahí medio amanecido y dije ¿me la puede mandar? no la he sacado, mijo pero ahí le va y se la encargo y hasta la fecha nomás la escuché la escuché para mí pero la neta sé que el día que yo me tope con el compasiente va a dar la pinche tierra con el borracherón que nos vamos a poner venga tú a ver si lo entendemos le vamos a terquear poquito la neta desde acá desde su casa le mando un fuerte abrazo viejo y la neta mi respeto porque la neta es un pelarazo igual para toda la raza para toda la raza que está ahí alrededor también fuerte abrazo acá en el cerro de la silla tienen un compa bien machino que se ofrezca bien muchas gracias con muchas gracias con todos los plebios andamos en un canal venimos del ranch y conocemos este pues tenemos las mismas costumbres tomamos lo mismo nos emborrachamos lo mismo nos enojamos por lo mismo nos reímos por lo mismo entonces yo creo que donde cabe uno que vemos todos y por ahí vamos a andar así es vénganse bañados saquen los peinos cuando cuando van cuando y no la banquetera los traviesos que me digan yo voy allá yo voy al al rinconcito donde enteran la piedra donde se sienten yo voy escuchaste gente no estás pendejo escuchaste que más quieras a la verga a ver Adrián a buscar porque nosotros improvisamos a la verga mira pues andamos por allá a la verga y es verga mentira y es verga mentira eso oye chente ya te aventaste hay problema que sucede pero verga tú voy a acelerar a la canción ahora estamos verga hombre le están pidiendo el H100 verga oye también también ¿sabes cuál están pidiendo un chingo? el H100 los otros rejones ¿sabes cuál están pidiendo un chingo? el R5 no hombre no le estés pidiendo eso a la verga porque cada rato que le he pedido como mil veces no se la sabe wey no le estoy diciendo lo que pasa lo que pasa ahí viene el verbo ahí viene el verbo el compa le dice como cinco ríos o sea ¿cuál es que están escribí escribí dice en el tatuaje pasajes de mi infancia orgulloso me siento de mi gente de mi pueblo por su lucha no se sabe no la decís sigo 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 siendo el R5 y se están pidiendo los H100 tómale avi pues ahí nomás está no pues no me complacen con nada la verga el avi el avi a las cervezas les echa agua a la pinche perra esta no toma ojalá le echara agua pinche parrión que traigo ya peor que el dechante ok vamos empezamos empezamos compachente no me acuerdo compachente y sigo siendo al avi se le calienta un cuartito se le calienta un cuartito al avi sigo siendo el R5 sigo con esperanza la vez estamos reforzadas así como está mi equipo sigo siendo el compagón el que me estoy a tiro le reitero que estoy muy agradecido bueno saludo Jaro el 74 tengo buenos resultados que más te lo llegan en mi bandera no la van tu mierda como anda la cosa cuando se trata de vuelta si queda lejos por tierra la tierra se levanta una violeta me muevo en una rindada cuando hay que agarrar las brechas mi comando me acompaña donde quiera oye oye chente chente acaba de entrar mi compa Irving puro ventajoso dice que también es fan tuyo acá de los plebes a huevo casi me trae pluma el viejón salud compa chente salud viejón aquí estamos ahogados oye que buenas pedas se agarró yo con mi compa Irving y fue su chingada igualmente compa penco por dos oye la de mi compa chente que dice voy a hablar de mi pasado uy uy ya la cantó un pechito de hacerlo échale échale hay que hacerle un trago que detallazo chente que dice chente que dice chente que dice chente que dice voy a hablar de mi pasado voy a hablar de mi vida no tengo lo que parece que también he batallado me vengo de gente humilde y de muchos momentos tristes imposibles de olvidarlo Pobre y viejo se forzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como corte Tal vez era muy buen padre, pero muy afortunado Y nacido en Cinaloa Andar o gao, la vez Era porque alguien tiene dudas tan cerca de la rosca Por jugada del destino, poco tiempo de nacido Me trajeron a Sonora El trascurso del reno marca la sol Pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A mí se me ven feliz, malda realidad es otra ¡Eprovisamos, mamá! Gracias, B.J., gracias Oye, y anda, y anda, Mastra No se llaman los traviesos, se llaman los atravesados De los pocos que andan Oye, güey, fíjate No sé si te encuentras en los temas anteriores En los álbumes anteriores Que sacamos en vivo y la verdad las canciones Entonces, ay, andamos trabajaditos Yo todo el tiempo usaba ese lema O esa frase, no sé cómo le llaman Este, andamos trabajaditos A ver si llegamos, güey, a algún lado Una chamba y la verga Y nos da la copa Oye, muchisico, nada Oye, y eso es que Usted trae a la verga Y dice, ya No sé qué es cosa a la verga Oye, usted trae Usted tiene un trabajo Y fíjese, ya Y yo con unos tragos Y a la verga Y ya me han trabado Eres una popó, gente ¿Tienes cara de coche, pues? ¿Me dices que eres coche para el perigo, pues? Eh, compadre, gente ¿Cuándo? Ahí le va, le voy a hacer una pregunta De esas veces Que en el pueblo usted anda ahogado Pocas veces Muy rara vez Esas raras veces Ya cuando se va Ya cuando se va a dormir Y anda hecho pedazos ¿Cuál es la canción que canta para allá? Para la del estribo Esa que le llega al coraza Buena pregunta Venga tú A este lado Quiero a todos mis amigos La gente que está conmigo En las buenas Y en las malas A este otro Quiero a dos que andan por ahí Y no más Que van y traen Y ni siquiera Me trajo Tampoco me vían así Se tenía que decir Y se los dije en la cara Fíjate que es una canción Que me gusta mucho En lo particular Porque de hecho Yo no la quería soltar a nadie Esa canción Porque Dice mucho O sea Dice lo que yo creo Lo que pienso Y lo que siento Y todo Pero Pero mi compa Cada vez que la ponía Cada vez que la ponía Amanecido La ponía Amanecido La ponía O una maqueta Que me monté Pero teníamos Arriba Un álbum Que iba a salir De nosotros Y otro Que estamos haciendo Con bandas Y me dijo Mi compa Compa Me dice Yo le saco la verga Compa Yo la grabo Y me la grabó El compa Fierro pues compa Pero realmente Son de los temas Muy personales Que es lo que Yo quiero Y lo que pienso ¿Sabes cómo? Claro Esas son las buenas De este lado Quiero a todos mis amigos Naturalistas O la verga Y es que Se tenía que decir Y se dijo Es que el chente Cada vez Y el Adrián Cuando están en las careadas De boli Y tejidos Componen una canción De esas Cada vez que pierden Una careada Se dan cuenta Quienes son los amigos Es un pleito Es la verga Que agarra A ver A huevo No La neta Fuera de mamada Mucha gente Se ha Se ha manifestado En contra de los pleb Porque pues han agarrado Ese tipo de rolas Es lo que platicamos ahorita Y dejaron los corridos bélicos Y todo ese rollo Pero De cierta manera A mí me gustan A mí me gustan Ese tipo de canciones Que Porque Evite menos pedos Te gusta güey Pero están chingles Y chingles Con los corridos Te tengo que decir güey Porque la gente Que ya nos conoce Perfectamente Cuando nos amamos Y nos besamos En el cerro La verga Ya en los hogares Saben perfectamente Que te encantan Los pinches Y corridos Que te muerden La oreja No, no, no De hecho Lo que pasa Es que a nosotros Me gustan mucho Los corridos Pero yo últimamente Lo que hemos hecho Es esto Es esto Es este tipo Es este tipo de temas Es este tipo de canciones La rancherita Toda esa Entonces Este Los temas Que te llevan Un mensaje El tema De mi madre De mi padre Todo ese tipo de temas Y de mi compa Y la verdad Y entonces Yo pienso que Es Este Es lo que Lo que sigue De traviesos Pues todo ese tipo de temas También cantamos Un corrito por ahí Y otro corrito Aquí fuertecito Por allá Pero sin ofender a nadie Y todo eso Para poder caber En todos lados Y andar En todos lados Y entonces Pero a la gente Le está gustando Yo sé que le está gustando Ahorita nomás que Como saben Que tú eres un desmadre Güey No me culpas a mí La verga Pinche gordo No me culpas a mí La verga Oye Gente Para despedirnos Antes que se nos acabe El live Porque van a ser Las cuatro horas Que te aventaste Te rompiste otra vez Ahora Cuatro horas Llevamos ya Sí güey Cuatro horas Pensaba que me iba a salir El sol aquí No le hice ver No güey Porque el live Lo corta No Y la verdad Tengo una cosa De verle la cara El fito de aquí Güey Estoy desesperado ya Nosotros tenemos una cosa Como traviesos Es que cuando vamos Por el otro lado Primeramente Ya casi andamos Por aquel lado Ya la petición Ya no las Este Aprobaron Eso mamona Eso Mamona Eso Entonces Ojalá que todo esté bien Y la cuestión Donde queremos A complacer a todo el mundo Allá Y fíjate Que allá el empresario Sabe Que cuando vamos Ahí con ellos Este Que si el compromiso Era una hora A nosotros no vale Verga Que le cantamos Cuatro o cinco Pues si nos dejan Yo estoy igual Yo estoy igualito Así tantos temas Tantos temas Que un día Tienen que cantarlos Entonces ¿Cómo verga Te vas a subir Para subirte Una pinche hora Mejor no te so El pedo Que te van a cortar La bocina En Estados Unidos Tú sabes que ya No te van a dejar A la verga No Pero lo que creas Y nosotros Tenemos un chingo De compas Que nos dejan A las seis De la mañana Tocándola Que bueno Ya te voy a caer A la verga Entonces Oye Podemos Espíritu con el tema Que le compiste A tu mamá ¿Qué suerte tuve O Victoria? Pues la ¿Qué suerte tuve? Jalaos Compa Y si se puede un pedacito Según yo No sé si me voy a cagar Según yo Dí usted la de Me pegó la gana Otra vez Me tiene como diez horas Aquí a la verga El che Oye Es que cada uno Que vamos entrando Vamos pidiendo esa rola Güey El y otro La pidió Y todavía entrando A la verga Saliendo verga Un pedacito Oye Están a la estrellita A la estrellita Mi compa Irving Me pegó la gana De gritar el aliento Que me trae Le fue Hace mucho tiempo Que se hagan Tu Cambio de planes Se habla La gobierno Mejor hay un cine Y si ves que se anima Pues aquí lo entiendo Me pegó la gana De romper la regla No traje margar Y preferir la banda Ya va muchas veces Que el muchacho Le era Toma la cuadra Toma la cuadra Y en lugar de rosa Le taquen la troca De cerveza Cuando había un diabo La verdad Y deja todo Y Irving no toma ni cerveza A ese no le gusta La cerveza a Irving No le gusta Puro el wifi Ya la he mirado Mira Escucha la rola Ahora que fallece Su mamá La puso La compuso Un rolojón Que suerte tuve Por la mujer Ponganle oído Hay una historia Que yo les voy a contar A todas horas Ya que se ha ido Mi voz quebrada Si hay quebrada Cantará Mi gran señora Siempre les voy a presumir Estos renglones Que escribí Para mi amor Mi modo ya Quien es así Hay un principio Y hay un fin Es la verdad Qué suerte tuve A donde vaya Siempre te voy a llevar Aquellos invenciones Te amo Toneguro No te preocupes Que de los tuyos Aquí me voy a encargar Te lo prometo Cuervos No te preocupes No te preocupes Ti amo ¡Vamos! Si es así, hay un principio y hay un fin. ¿A dónde te haces? ¡Qué suerte tú ves! A dónde vayas siempre te voy a llevar aquí en mi pecho. No te preocupes que de los tuyos aquí me voy a encargar. Te lo prometo que suerte tú ves. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tienes mucho gusto si la gente la aprende. Yo me doy cuenta cuando la gente va a aprender una canción Yo ya me la aprendí. Ahorita la estoy leyendo porque ando pedo. Ya me la sé. Entonces, cuando yo me aprendo una canción y yo me la sé y les digo esta canción es un putazo independientemente no por querer hacer éxito para hacerme famoso. Simplemente quiero llevar mi mensaje lejos. Esa canción que llega bien lejos que llega bien arriba y moverla por todo el mundo y por todos lados y que la gente la cante yo creo que me haría mucho gusto y a mi madre le haría más gusto todavía. Entonces, yo creo que todo el mundo vamos a presumir eso. Qué suerte tuve. Qué suerte tuve de tener esta mano. Esa canción es el que chinga, compa. Qué suerte tuve. ¿Escucharon? Unos balazones, wey. Pasados de verga que hice aquí. Te iba a decir yo que tiraste la verga y hice un balazo. ¿Escuchaste, wey? Son por un balazo, wey. Oye. Julián, Julián, Julián. A Julián le cayeron, wey, porque está corrido feo. Se cagan. No, le voy a decir algo. Yo creo que a pesar de de las letras y de la pluma que tiene Chente, algo lo distingue a él, wey. ¿La borrachera? No. Deja tu la borrachera, compa. Que sabes escribir tu vida a tu esencia, de tu manera y sabes pegar en el codillo, viejo. ¿Por qué? Porque realmente hoy creo que la composición tratan de a veces de escribir el éxito que la radio... Piensan en la radio. Piensan en... Es que ahí, aquí debe... O sea, piensan en la radio y piensan en... No, es que aquí la canción debe tener un columpio donde truene porque la radio... No. Y lo que tiene el compachente, que a él le vale verga la radio. A él le vale verga todo. Él escribe lo que su corazón le dicta y eso es lo que ha hecho la esencia del compachente. Por eso la gente, las letras que él interpreta de su pluma llegan al corazón, viejo, porque sabe tocar las vibras de la gente porque escribe lo que él trae, no lo que la gente quiere escuchar, pues. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. Fíjese que, hablando de eso, me tocó el compa Barajas de Ian Phoenix y me dice, compa, no sé qué verga, ¿cómo va a regalar? Se dice, usted no le mete ni radio ni chingada madre en ningún lado, ni nada, la verga, y va y va la gente y Corea y qué todo, madre, qué chingón. Este, y nosotros a veces, pues, nos dividimos por un tema, pero a veces ya ves que a todo el mundo nos ha pasado y no funciona y simplemente, nosotros en algún tema le metimos y le apostamos todo el churro y al último la gente anda coreando a otro a la vez, o sea, no saben ni cómo verga funciona esta madre, pues, por eso, se nos quitó esa maña y entonces nosotros ahorita lo que escribimos, escribimos lo que creemos, lo que sentimos, cantamos historias, la historia de Abraham, la historia de compa Hansen, la historia de los players, entonces, yo pienso que eso vale más la pena, pues, como satisfacción, a mí me queda mucho más esto que ir a, a que me digan, no, aquí estamos en el radio, que por esto, porque la gente la cante y, o sea, yo la canto, la gente la aprende, porque también la disfrutó y le gustó, entonces, yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Definitivamente, güey, y yo me acuerdo cuando empezaron que andaban pegando más recién todavía porque era la novedad en ese momento con los corridos, exactamente, pero le valió verga y le pregunté lo mismo, ¿no van a meter radio? Le pregunté a la Adriana, no ocupamos radio y es cierto, güey, era el único grupo en ese momento que retacaban todos Sonora y Sinaloa y metían verga radio y yo decía, ¿cómo vergas le hacen estos vergas? Y no entendíamos, pero pues tienen un pinche grupo de la verga de WhatsApp que son más bravos que la verga. Fíjate, lo que pasa es que nosotros contamos siempre... Oye, gente, 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 contando 1.50 me queda para que me corten esta madre, ¿no? Así que, mi amor, vete dispiando a la gente, mi amor. A ver, pues, a mí, ahora que tienes tu tiempo contado, muchas gracias, pa. ¡Oh, verga! Me quedan 1.36, 1.36 me quedan aquí. Muchas gracias a toda la raza. Mi compa, muchas gracias. Sabe que se le quiere, mi viejo. A todos los... Muchas gracias. Este... Salucita a la buena, hay que brindar por la vida porque la vida es muy cortita y, pues, mi compañero también. Saludos, papá. A toda la gallada. A toda la gallada. A toda la gallada. A toda la plebada. Un fuerte abrazo, mi viejo. Muchas gracias por el espacio y ya sabe a toda su raza. Al chingazo que andamos. Ahorita vamos a buscar una verga nos conectamos para seguir tomando a la verga. Está bien, está bien, está bien. Oigan, por cierto, muchas gracias. Se lucieron. No pensé que fue a inaugurar tanto bola de vergas donde los hicimos al chile. Para que ya recría. Otra vez. No, pero, pero, pero ya. Pero, pero, ya que, ya que, ya que estemos juntos, verga, como en Guamuchi, para que me corran a la verga. Así me gusta que me corran. Yo repito que Guamuchi y lo de mis tapas en cine. No sé. No, no, yo lo traje aquí, güey. Oye, ¿quién es el fito, güey, todo eso? Pero bueno. Oye. Me tiene preocupado Lirvin porque tiraron balazos de su casa y él se desapareció de uno a la verga. No hay que cuidarse. Ahí estamos, plebe. Gracias. Le mando un abrazo. Dios lo bendiga, bro. Ahí estamos, güey. Bye. Hasta luego.